los gatos los gatos y donde pusieron ustedes los cochinos los gatos los gatos y donde pusieron ustedes los cochinos el que no se puede dar es uno un cargador mas pobre eso es un cargador mas pobre que va a hacer mira papi habla con Enrique y el mario de carmen yo si quiera que tu quiera Mira cómo está con el agua. Viste cómo está la cosa. El hombre lo que estaba era haciendo pausa para seguir. No se preocupen. Nosotros resistimos. No se preocupen. Gracias por ver el video.